Rodeado por cerros de piedras y pucarás que hablan del dominio de los aymaras sobre estas tierras, está Nama, un pueblo de no más de 15 personas incrustado en el medio de un fértil y extenso valle precordillerano. En este pueblo, ubicado al interior de la comuna de Camiña, la mayoría de los jóvenes están ausentes. Se fueron para estudiar, dejando el trabajo de la tierra y el pastoreo a sus padres y abuelos. Los nameños desde siempre fueron conocidos por ser grandes agricultores de fruta, llegando a cultivar tumbos, alcayotas, ajos, tunas, manzanas, habas y duraznos. Se ha ido, sí, pero también han vuelto. Se han ido también por el tema de los estudios. Y también han regresado porque también no nos podemos acostumbrar a la ciudad. En parte mía, a mí me encanta mi pueblo, me encanta la tranquilidad. Entonces, regrese. Y así también muchas personas que también han regresado y también se han tenido que ir porque tienen sus hijos y se van a estudiar a la ciudad y entonces tienen que estar por un tiempo allá. Y después, cuando ya están más mayores, regresan nuevamente acá al pueblo porque le gusta la tranquilidad, le encanta el pueblo y Nama es un lugar muy atractivo para vivir. La escuela de Nama solo llega hasta sexo básico, teniendo a los pequeños que movilizarse todos los días hasta Camiña para terminar sus estudios. La energía eléctrica llegó recién en marzo. En una antigua lengua y Mara, la palabra Nama es ese lugar reconfortante que buscabas. Una tierra de mitos y viejas historias con vestigios a la vista. Yo conozco la cultura, para qué eran los puqueros. Este puqueros es especialmente para un lugar de ceremonia, para negocio. La antigua capilla que corona el pueblo de Nama, al igual que los Pucará, es una importante ventana al pasado, pues fue levantada en pleno virreinato del Perú. Mientras que la iglesia principal fue construida con adobe, paja y cal por manos de aymaras bolivianos y de los distintos pueblos de la Quebrada, a días finalizada la Guerra del Pacífico. Tan antigua podría decirse que son estas construcciones que sus inicios yacen en las leyendas que de generación en generación fueron tratándose entre los nameños. ¿Qué es lo que encontraron? Una cabecita del Espíritu Santo. Una cabecita, ¿será de oro o de cobre? No sé, pero una cabecita. Entonces mandaron a adivinos, a llamar adivinos de allá de Bolivia, ellos adivinaron, soñaron. No, el Espíritu Santo quiere otra casa. Acá quiere su casa. Tenemos el cementerio, nuestra forma de entierro de las personas, las iglesias, la iglesia del tiempo de Perú, la iglesia del tiempo de Chile que también encontraste, también tenemos el museo, el museo tenemos harta historia ahí. Pero Nama no termina aquí. Saliendo del pueblo e internándose por casi dos horas en los difíciles terrenos de la Pampa de Amullo, aparece la mítica Laguna Roja. Protegida por otras dos lagunas de color verde y amarillo, la magia y las leyendas de estos parajes nortinos terminan de consumarse. Estos son tres hermanos, el rojo es mujer, el rojo representa la fertilidad de la mujer porque tiene su bebé que está un poquito más abajo, también es rojo. Y el otro que es el amarillo, el amarillo también es mujer y el verde que lo tenemos acá es hombre. Hombre y claro que nosotros le decimos hombre porque está sobre de los dos y es verde y representa a la masculinidad y también porque es como el guardián de las dos y aparte cuando evoluciona agua y bota como borbotones más grandes y es más bravo, entonces nosotros le tenemos más respeto al verde. A medida que va botando más agua y con más fuerza, nosotros diagnosticamos que está enojado, así que de por ende tenemos que alejarnos. El color de la laguna roja se debe a sedimentos que tiene este cuerpo de agua, el cual es utilizado por lugareños para teñir la ropa, marcar al ganado o incluso pintar la casa. Aunque con respeto cuentan que pastores y sacerdotes perdieron la vida intentando apaciguar las aguas de esta laguna, aumentando el misterio de este espacio único en el mundo. Le ofrendó un toro, un toro, un vacuno y entonces a cambio de eso para que se tranquilizara y entonces él sí resistió y lo bendijo y le hizo una ceremonia y la cual derramó la sangre agradeciendo la tranquilidad que van a tener desde adelante. Eso es lo más atractivo que lo hace, que están todos juntos de diferentes colores, claro el verde, el rojo y el amarillo. Una belleza única que hace milenios florece silenciosa en nuestras tierras dimítrofes entre la región de Tarapacá y las de Arica y Parinacota, donde la historia, los paisajes y las leyendas del poblado de Nama se vuelven un interesante foco turístico que los mismos nameños comienzan a potenciar. Y con la Laguna Roja de fondo nos despedimos, esperando haberles llevado toda la belleza de las tierras de Nama hasta sus casas. Fue el informe de Roberto Salinas en cámara, Jorge Muñoz para Iquique Televisión.